Pues yo aprovecho esta ocasión para invitar también aquí a cantar a algunos de mis amigos uruguayos. Voy a empezar por invitar al escenario a Fernando Cabrera. ¡Bravo! De aldea en aldea, el viento le lleva siguiendo el sendero, su patria es el mundo, como un vagabundo va el titiritero. Viene de muy lejos, cruzando los viejos caminos de tiempos. Es de aquella raza que de plaza en plaza nos canta su pena lejos. Titiritero, león, de feria en feria, siempre risueño, canta sus sueños y sus miserias. Vacía su alforja de sueños que forja en su andar tan largo. Nos baja una estrella que borra la huella de un recuerdo amargo. Canta su romanza al son de una danza híbrida y extraña. Para que el aldeano le llena, para que el aldeano le llene su mano con lo poco que haya lejos. Titiritero, león, de feria en feria, siempre risueño, canta sus sueños y sus miserias. Titiritero, león, de feria en feria, siempre risueño, canta sus sueños y sus miserias. Y al caer a la noche, en el viejo coche guardará los chismes. Y tal como vino, sigue su camino solitario y triste. Y quizá mañana, por esa ventana que muestra el sendero, nos llegue su queja, mientras que se aleja. Titiritero, león, de feria en feria, siempre risueño, canta sus sueños y sus miserias. Gracias. 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 Gracias.